Por segunda vez en una semana, Gustavo Palomo Lira, de 45 años, completamente ebrio, puso en jaque a policías y rescatistas. Su manía por subirse al puente Revolución en su cruce con Chapultepec en la colonia Buenos Aires, amagando con lanzarse al vacío, puso de nuevo de nervios a las autoridades. La rápida reacción primeramente de los oficiales de la unidad 352 de la policía regia hizo que Palomo Lira no cayera a los ocho metros que lo separaban del piso. Esta es la razón por la que quería aventarse del puente. Ya en una acción coordinada con paramédicos, elementos de protección civil y policías, finalmente sujetaron a Palomo Lira y frenaron sus ímpetus. Aunque para el hombre todo fue diversión e incluso se dio tiempo para saludar a las decenas de curiosos que se acercaban entre peatones y automovilistas, las autoridades lo encauzarán para un tratamiento psicológico. Tuvimos la oportunidad de lograr que esta persona no se lanzara del puente, aun y cuando se encuentra bajo los efectos, al parecer, del alcohol, se pudo maniobrar para evitar. Antes de subir a la patrulla, quiso repetir su saludo. Con imágenes de Jonathan Benavides, Rodolfo Santana Guzmán, Azteca Noticias.